Mezclas, mezclas, a otro nivel, a otro level A otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel Así es la vida, así es la vida El parafis del viejo Encontraron a don Goyo Encontraron a don Goyo El Arroyo El Arroyo El Arroyo Josepina, Josepina, Josepina Pulebra que ha caer, pulebra que ha caer, caer Si el mar pudiera te cuido, miro Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Dale like y comparte Es la placita de la vieja barriada Dice que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Te aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado Ay sí, señor Hola bacharaca Hola bacharaca Que te haré Ay si señor Hola bacharaca El imparable Yo no vuelvo más A la rigola Yo no vuelvo más Mataca a los hombres Zapa no integrar Mataca a los hombres Zapa no integrar Las mujeres son Como el Alacara Las mujeres son Como el Alacara Si no ven la plata Venga y se va Si no ven la plata Venga y se va A la rigola Yo no vuelvo más A la rigola Yo no vuelvo más Mataca a los hombres Zapa no integrar Mataca a los hombres Zapa no integrar Y los hombres son Como los limones Y los hombres son Como los limones Unos salen al Otros sabrosos Unos salen al Otros sabrosos A la rigola Yo no vuelvo más A la rigola Yo no vuelvo más Mataca a los hombres Zapa no integrar Mataca a los hombres Zapa no integrar Y los borrachos Son como la guitarra Los borrachos Son como la guitarra Si no ven el grado Se van de la vaga Si no ven el grado Se van de la vaga A la rigola Yo no vuelvo más A la rigola Yo no vuelvo más Mataca a los hombres Zapa no integrar Mataca a los hombres Zapa no integrar Y para volver Zapa no integrar Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá No hay que dejarse Deslumbrar Por el color De una ilusión Hay corazón No hay que dejar Que lo destroce nada, estrellas hay que no dan luz Hasta que el sol no está calor, igual sucede en el amor Primer amor, primer dolor Así es la vida, mi señor Para olvidar los remesas del amor Hay que ser amigo mío, gran señor No hay que dejarse deslumbrar por el color de una ilusión Al corazón no hay que dejar que lo destroce nada Estrellas hay que no dan luz Hasta que el sol no está calor, igual sucede en el amor No hay que dejarse deslumbrar por el color de una ilusión Al corazón no hay que dejar que lo destroce nada Estrellas hay que no dan luz Hasta que el sol no está calor, igual sucede en el amor Estrellas hay que no dan luz Hasta que el sol no está calor Mi alma te doy y aunque le concho me voy Soy tu luz, mi vida, soy tu sol No hay que dejar que lo destroce nada No hay que dejar que lo destroce nada Estrellas hay que dejar que lo destroce nada Estrellas hay que no dan luz Hasta que el sol no está calor, igual sucede en el amor No se queda DJ, el imparable, el bien Y ahora verán, la DJ Copa que se llevó, Margarita Ayer que salí a la calle me encontré con Margarita Como yo andaba tomando, le brindé una copita Ella me dijo que no y yo le seguí sintiendo Entonces me contestó, vamos a seguir bebiendo La voy levantando en la noche La voy levantando en el día La voy dejando bocachita La voy levantando en la noche Me invito para su casilla y seguimos bebiendo Bailando el día y la noche después la invito a mi casa Se dormía muy tranquila pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba y la agarraba Fui contenta, se la llevaba a la boca Y me decía esto si es sabroso te lo suplico Al insecto que me siga dando copa Y la fui levantando en la noche La fui levantando en el día La fui dejando bocachita La fui levantando en la noche Y así la fui dejando bocachita Y bebíamos de todo Un poquito Bebíamos agua Refresco Cola De todo Y así la fui dejando bocachita La fui levantando en la noche La fui levantando en el día La fui dejando bocachita La fui levantando en la noche Ay, cancadito ballero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se vayan en la playa Con sus cuatro patitas Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen a ella Ay, cancadito ballero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se vayan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen a ella Eso A ver Que viene el sabor de esto A ver Con las palmas Se arricó Todo el mundo Con las palmas Venga Eso Que suene El sabor de los astrocones Ahora Viene en el trajeo No tengas pena Agárrala con la mano La pared Agárrala Agárrala Eso Míngatito ballero Como unos pancrejitos En la playa Venga Pato Eso Viene esta trompetecito María Aquí Venga Agárrala 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 Ay Ca cajito ballero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antena Eso Ahora Que viene Estado O se quiera DJ Si Y este Cocorayo Parece de allá De las pescadoras De San Marco Señores Voy a contarle Señores Voy a contarle La historia De mi lorita Que se iba por del vecino Buscando un gallito fino De tarde Y de mañanita Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Ven acá gallito fino Y al cabo de poco tiempo Un lorito apareció Que lorito tan bonito Y en esta forma cantó Ya le salieron espuelas Y una cresta colorada Por la pluma Me parece Que el lorito Está cruzado Cocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocorocoroc Y el papaloro decía, y el papaloro decía, aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia, ¿por qué se parece al gallo? Y el lorito le decía, papá ¿por qué te incomoda? Es que el gallo está de moda, hoy mañana y todos los días Es que el gallo está de moda, hoy mañana y todos los días Y al cobre del oro viejo, lo que más le incomodo Cuando yo al lorito nuevo, en la forma que cantó Quiero ir a la gallera, ya estoy listo y preparado Para darle una paliza al gallito colorado Encontraron el gallo Encontraron el gallo Encontraron a Don Goyo, fuertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora andan preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Y dice, hey, boy, hey Encontraron a Don Goyo, fuertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora andan preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Claro, yo no lo cargo Que lo cargue Don Goyo Josefina, yo no lo cargo yo Josefina, yo no lo cargo yo Fue un baile cuando ella vivía en la sierra Y ahora, yo no lo cargo yo Y ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Todita tenía un apodo, miren que casualidad La que bailaba con polo le dicen papagán Ay, la que bailaba con Juan Le dicen Roque Cayman La que bailaba con Nacho Le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño Le dicen nadie de moño La que iba con Fortunato Le dicen cara de gato La que bailaba con Ramón Le dicen cara de camión La que bailaba con Miguel Le dicen Roque Carrién La que bailaba con Angulo Le dicen cara de cú Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Culebra Cascabel Ay, 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 ay Y esa Josefina La verdad es que está Josefina Con su baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas Josefina Con su baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora Vengo a contarle la historia de las parejas Todita tenía en un modo Miren qué casualidad La que bailaba con Pololetita y Pataga Ay, la que bailaba con Juan Le dicen Boqueca y Man La que bailaba con Nacho Le dicen cara de cacho La que bailaba con Toño Le dicen nadie de moño La que iba con Fortunato Le dicen cara de gato La que andaba con Ramón Le dicen cara de camión La que andaba con Miguel Le dicen Boqueca Riel La que andaba con Angulo Le dicen cara de gato Culebra Cascón Culebra Cascón El diario de un rudo Si el mar tuviera tequila Y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila Y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Como me la paso crudo Mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo Mujeriego y bebedón Hay vino crudito y amanecido Crudo y amanecido Todo el mundo me lo he bebido Crudo y amanecido Crudo permanece Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar No hay tu navidad tranquila Acabando con el tequila Le dicen vino de sino mío Voy a beberme el mar y el río En aranado, en aranado Para la cruda el vino helado En aranado, en aranado Para la cruda el vino helado Padre el centro La temblorina, la temblorina Que si el mar tuviera tequila Yo no me pasaría la vida bebiendo sin compasión No me pasaría la vida bebiendo sin compasión Uy, no, ey, 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 ey Con seguridad DJ, el imparable del beat No me pasaría si lapa Y ya no me pasaría la vida rebiendo sin compasión Subtitulado para la retención Gracias.